Un año con un panorama oscuro. El monseñor Andrés Tirado asegura que el Espíritu Santo le ha revelado que se avecinan guerras, desastres naturales y varias muertes. Dos, tres de la mañana me sumerjo en una oración profunda y a través de imágenes y sueños que yo tengo, el Señor me revela muchas cosas que están por suceder. El monseñor asegura que más de 500 de sus profecías se han cumplido. Como la del 19 de enero en la que hizo una revelación del rey Carlos III sobre un problema en su próstata y menos de un mes después entró al hospital para un procedimiento en el que le descubrieron cáncer. Que ese cáncer va a volverse metástasis y con el tiempo lo va a afectar grandemente. Agosto podría ser el deceso posiblemente del fallecimiento de él. El monseñor también reveló la posible muerte del Papa Francisco que asegura será sucedido por el Cardenal Pietro Parolin, mano derecha del sumo pontífice y quien continuaría su legado. Sobre el Papa Francisco lo he visto muy enfermo. Tiene dos caminos, límite, se retira o la hermana muerte viene y se lo lleva. Con un año de antelación el religioso pronosticó la reelección en El Salvador de Nayib Bukele y dice que tuvo revelación sobre el próximo presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Desde marzo, ahorita en marzo vienen unas persecuciones muy grandes con el objetivo de que él no pueda llegar a posesionarse. Asegura que en el 2024 temblará la tierra dejando consecuencias catastróficas. Se vienen dos terremotos muy devastadores para el mundo, uno que es Wisconsin hacia arriba de New Jersey, Nueva York, esa parte hacia arriba de 7, 8, otro en California que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, terrible de 8 también que puede ser devastador. Dice que el conflicto entre Palestina e Israel continuará y se involucrará en otras naciones, lo que llevarán el 2025 y 2026 a la Tercera Guerra Mundial, cuyo detonante será que China invadirá a Taiwán. Sería una guerra híbrida, biológica, pero también de misiles continentales nucleares, en lo cual no va a destruir todos los continentes y no van a ser objetivos muy específicos. Según el Monseñor, hay predicciones que tienen que ocurrir porque el mismo ser humano las propicia como la política y la economía, pero asegura que hay predicciones de desastres naturales que se podrían evitar si muchos se reúnen en oración para pedir misericordia. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Gracias.